Sepan ustedes que estos vídeos son posibles gracias a vuestras suscripciones en Twitch. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, te recuerdo que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita vinculando tu cuenta de Amazon Prime con Twitch. Enlaces en la descripción. Muchas gracias por vuestro apoyo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo sigo aquí con mi look veraniego. Me resisto, ya sabéis que soy una persona sin escrúpulos, ¿no? Me resisto a que el verano pase. Estamos a 3 de septiembre, pero yo sigo con aires veraniegos. De hecho, esto es una camisa que viene Aliexpress, que mira, me está absolutamente gigante. No hablemos de mí, de mi vestimenta. Hablemos de vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el verano? ¿Me habéis echado de menos estas dos semanas? Yo a vosotros, sinceramente, no. ¿Qué pasa con los chicles estos de Mercadona? No sé si os habéis entrado en la polémica. Por supuesto, también tengo por aquí lo que viene a ser unas cuestiones que vamos a comentar. Básicamente, Mercadona ha lanzado unos chicles que supuestamente, ellos no lo dicen directamente, pero parece ser que pueden ayudar a adelgazar. Por recapitular, para el que no se ha entrado en esta polémica, esto es más o menos de hace unos días, hace una semana. Mercadona lanzó estos chicles, que ahora veremos que en el etiquetado no dicen directamente que sirven para adelgazar, pero sí que dan indicios de ello. Sin embargo, en notas de prensa, de medios digitales, han salido muchas informaciones insinuando o afirmando directamente que sí que sirven para adelgazar, ¿no? Bueno, Mercadona te ayuda a adelgazar masticando estos chicles, los nuevos chicles para adelgazar de Mercadona, el producto de Mercadona que promete ayudarnos a adelgazar por menos de 4 euros. Mercadona lanza un sorprendente producto para adelgazar sin esfuerzo y de forma rápida. Y bueno, vienen a ser informaciones que quieras que no te hacen dudar un poco si realmente, bueno, esta información de dónde viene, si Mercadona ha tenido algo que ver con esto, ¿no? No queremos pensar mal, pero bueno, cuando sale un nuevo producto lo normal es hacerle publicidad. Pero claro, si es publicidad, esto debería estar declarado, no puede ser publicidad encubierta, porque eso es ilegal, ¿verdad, Mercadona? Bueno, aquí la realidad es que hay un vacío bastante importante porque, como también bien comenta por aquí CatCatChat en el chat, está el tema de las notas de prensa, ¿vale? Dice, ahí la culpa es del medio por creerse cualquier cosa. O sea, puede ser que sí, ¿vale? Simplemente por hacer ahí el apunte, para el que no sepa lo que es una nota de prensa, digamos que una nota de prensa es una especie de comunicado o de documento que se elabora desde una propia empresa o marca, normalmente de la agencia de marketing que la gestiona o de los propios departamentos de marketing de esas empresas, para mandar a medios, pero mandar en plan ametralladora. O sea, las notas de prensa se mandan a un mogollón de medios, normalmente a listas de distribución de correos, de medios digitales, de periodistas. A mí incluso me llegan muchas veces porque yo estoy en la base de Bitónica, que os he comentado, si no lo sabéis, alguna vez lo he dicho, creo que estuve un año así escribiendo con ellos y mi correo aparece por ahí. A veces todavía me llegan notas de prensa de cuestiones diversas, ¿no? No siempre son temas polémicos de alimentación, pueden ser de cualquier tipo de noticia científica de interés. Básicamente las notas de prensa se mandan a ametralladora máxima y muchos medios lo que hacen es directamente un copia y pega y los ponen tal cual. Como decía por aquí, Catzeca Chat ni siquiera, a veces cambian un poquito la información y obviamente no es obligatorio que lo publiquen. De hecho, que lo publiquen ya es, entre comillas, un logro porque la empresa o la marca consigue colar una información, pues eso, que en otras circunstancias costaría dinero porque publicar en los medios de forma, hacer publicidad, pues cuesta unos dineros y hay unas tarifas fijadas que normalmente, pues según qué medio, son bastante tochas. Aunque bueno, para estas empresas obviamente es calderilla. Pero que al final colar una nota de prensa, digo colar, con que te publiquen información de forma indirecta, pues lógicamente es un logro porque te ahorras dinero, ¿vale? Claro, no es lo mismo que Mercadona lance estos chicles a que los lance la vecina de aquí del cuarto. Y obviamente la ventaja que tiene Mercadona es que es un nombre muy potente que ya de por sí todo el mundo conoce, es como cultura pop Mercadona. O sea, que hablar de Mercadona casi, podríamos debatir si es publicidad o no mencionar a la marca. Entonces, claro, cuando se envían estas notas de prensa, los medios hacen un montón de bombo, ¿vale? Luego habría que valorar, pues si hay alguna realmente que es patrocinada, que no lo es. Pero muchas veces estas informaciones, las notas de prensa, no son publicidad directa, sino que son, digamos, una noticia relacionada. Por ejemplo, imaginaos que en vez de Mercadona lanzan unos chicles que ayudan a adelgazar. La noticia, la nota de prensa fuera, los chicles son beneficiosos por X motivos. Y entonces hablan un contenido genérico de chicles y luego al final pues mencionan a la marca o dicen tal. Eso es una nota de prensa más habitual, donde se menciona de pasada, dependiendo del objetivo, quizá la marca. Y suelen ser las que más cuelan, porque los medios, pues, es información normalmente útil y no tienen problema en ponerlo, ¿no? Pero bueno, nos estamos desviando. Es un debate interesante si esto realmente es una nota de prensa o no, o si son notas patrocinadas, artículos patrocinados. Es complicado porque realmente, por legislación, si algo, si una noticia está pagada, deberían declararlo, ¿no? Yo, para que os hagáis una idea, salvando totalmente las distancias, yo en mi web algunos artículos son patrocinados, los monetizo. Yo lo que hago es que contacto a veces con empresas, sobre todo que venden alimentos online, a los que les puede interesar poner un enlace de su web en mi blog. Y yo redacto artículos de divulgación que escribiría igualmente sin que esa empresa me pagara un duro. Pero son de temas relacionados con una empresa. Por ejemplo, pues hablamos del aceite de oliva. Pues enlazamos un producto que lleva aceite de oliva, un aceite de jaén, de lo que sea. Creo que eso nunca lo he hecho, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Yo en mi caso, porque yo cumple con ese código ético que yo tengo de escribir, que al final escribo yo siempre lo que me da la gana, nadie me dice lo que tengo que escribir, y si a la empresa le gusta bien y si no, pues nada. Y eso es una forma de patrocinar blogs, que me he ido totalmente por las ramas, pero es un ejemplo de transparencia y yo siempre pongo, pues este artículo está patrocinado, tal. No es porque yo sea muy guay, porque sea diferente, es porque es obligatorio por ley, lo que pasa es que casi nadie lo hace. En los blogs es más habitual porque siempre va ligado a una marca personal y al prestigio de cada uno, sobre todo en el caso, bueno, en el mío, de gente que divulga, al final el prestigio y la confianza que podéis tener la gente que no seguís para mí es lo más importante. Entonces, lógicamente, después de luchar contra cosas de desinformación, de marketing erróneo, confuso y tal, si yo encima hago publicidad en cubierta y la lío, pues muy mal, ¿no? Yo intento siempre eso, llevarlo a rajatabla. En un medio, en una empresa grande, pues bueno, puede ser un poco más volátil, ¿no? Ese es un poco el resumen. La verdad que estoy aquí hablando como si fuera esto del podcast, lo del comer. Que, por cierto, la semana que viene vuelve con una entrevista maravillosa a Álvaro de Infulmation, pero no vamos a hacer aquí spam cruzado. O sí, porque al final, al ser mi medio, lo puedo hacer, ¿no? No sé si es spam, nunca lo sé. Voy a leeros por aquí un poquito mientras refresco el gaznate. Los medios no son tontos y les da igual querérselo o no. Les interesa este tipo de títulos clickbait para que entre la gente. Ahí, ese es el tema al que va yo, que Mercadona es tan pop, Mercadona es tan conocido que tú solo lo pones, o sea, lo pones en la, lo pones en un artículo y ya enlaza a clicks porque la gente dice, uy, Mercadona, ¿qué has sacado? Todos tenemos un Mercadona cerca, es algo muy coloquial, muy cercano, que todo el mundo tiene a su alcance. Entonces, hablar de Mercadona, entre comillas, no es publicidad porque es algo como hablar, ¿sabes? Es la ventaja y el beneficio que tienen ellos de ser una marca tan potente aquí en España, tan asentada, que hablar de Mercadona es eso, el sonido y tal, es como muy pop, ¿no? Entonces, bueno, es la movida, ¿vale? Que nos hemos enrollado un poco con el tema, pero me interesa porque contaros eso de las notas de prensa es un mundo que yo conozco bastante bien porque lo trabajo internamente también con algunos de los proyectos que he dado y tal y más o menos conozco cómo funciona. Entonces, conozco también que a veces, pues si alguien quiere no declarar una noticia que es patrocinada, pues se puede hacer. Y bueno, cuando vemos tantas noticias de este rollo, bien puede ser que haya patrocinio o no, pero bueno, en este caso habría que valorar, pues si el medio tiene responsabilidad. Si no, muchas veces nos metemos en otro melón, en la responsabilidad que tienen los medios digitales. Es cuando la cultura esta del clickbait, como decíais por aquí por el chat, de tener que buscar clics de alimentarse a base de publicidad, pues todo esto es algo que por gracia está, ¿no? Vamos a ver el etiquetado, ¿vale? Un poquito por encima, como hacemos siempre, con estas fotos tan maravillosas que acabo de echar hace escasos segundos. Porque a mí lo que me interesa de estos productos, ¿qué es? ¿Qué me gusta? Ya sabéis con estos productos, analizar el etiquetado, ver un poquito el marketing que tiene. Y este producto tiene mucho de marketing, ¿vale? No hablemos de mí, de mi vestimenta, hablemos de vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el verano? ¿Me habéis echado de menos estas dos semanas? Yo a vosotros, sinceramente, no. ¿Por qué? Que he descarado así de repente, ¿no? Porque como estas dos semanas he seguido editando y he seguido subiendo vídeos y tal, mi percepción de haberos abandonado no ha existido. Porque he estado viéndoos en el chat a todos, editando los vídeos, subiendo a YouTube y entonces, pues para mí, habéis estado conmigo estas dos semanas igualmente. ¡Gracias!